Buenas tardes a todos, en primer lugar muchas gracias por venir y por el acompañamiento siempre en las actividades del Centro Comercial y de Feseco y de CAME. En esta oportunidad les queremos comentar que se realizó el premio al joven empresario Santa Fecino el 20 de abril, el viernes pasado, en el marco de la reunión plenaria de la Federación de Centros Comerciales de Feseco. El premio joven empresario Santa Fecino es un premio donde se presentan jóvenes empresarios y emprendedores de los más de 40 centros comerciales que están activos en la provincia de Santa Fe. Los centros comerciales hacen una preselección donde se dividen en nueve categorías el premio y cada centro comercial postula a sus jóvenes empresarios y emprendedores. En Santa Fe, desde la Federación de Centros Comerciales Feseco, cuyo presidente es Adrián Eschú, CAME Joven y Feseco Joven, se realiza la selección donde se hace una mención de honor para nueve jóvenes empresarios de la provincia, que son las nueve categorías que tiene el premio y se premia al joven empresario de la provincia de Santa Fe. En este caso, el ganador del premio al joven empresario fue Sebastián Morra, un ingeniero eléctrico de San Jorge por su labor en la energía sustentable y de San Javier tuvimos dos ganadores a la mención de honor de iniciativa empresaria, por un lado, que fue Carlos Frank por su trabajo con la miel orgánica y por el lado, el premio, la mención de honor a la innovación y diseño de David y Dino Troncoso, también por su show de Robotlet como innovación y diseño. Bueno, los chicos les van a contar un poco cómo vivieron el premio y desde el Centro Comercial de San Javier también quiero destacar la labor de Claudio Ramos, que fue quien estuvo charlando con los chicos y un poco en el proceso de preselección y bueno, de Adrián Estchuk también como presidente de Feseco, que nos ayudó mucho con el premio, con la organización del premio en general en la provincia. Y bueno, destacar el orgullo que sentimos también como San Javierinos de que dos jóvenes empresarios de la ciudad hayan sido premiados y que de las nueve categorías que tiene el premio, dos hayan sido ganadas por jóvenes empresarios de San Javier. Bueno, Carlos, sé que has recorrido distintos locales de la provincia y del país junto a la miel. Bueno, ¿y qué es lo que significa ahora este premio para vos? ¿Cómo les va? Un reconocimiento importante, no lo esperaba y cuando llenamos todos los requisitos que había que tener para participar, bueno, me llamaron que tenía que ir y fue una experiencia muy linda porque te encontrás con otros jóvenes de distintos rubros y mucha gente nueva que es lo bueno que va produciendo en nuestra Argentina, en nuestra Santa Fe, en la cual ves gente, mucha gente joven que es la renovación, es el futuro de nuestra provincia. Se sigue abriendo puertas con este tipo de eventos hacia lo que es, en este caso, el producto tuyo que es la miel, ¿no? Sí, sí, siempre, todo va ayudando porque cada vez te hace más conocido y eso es muy importante para llegar a donde queremos llegar, que lo tenemos muy claro nosotros. Bueno, David, dino, cuéntanos sus experiencias en relación a este premio, a su actividad. Bueno, ¿qué tal a todos? Sí, la verdad que muy contentos, nos sorprendió un poco también, digamos, el premio, el reconocimiento que nos otorgaron. Y bueno, sí, la verdad que muy contentos. Nosotros hace aproximadamente cuatro años que estamos haciendo este servicio y bueno, estos reconocimientos que empiezan a aparecer, digamos, en estos tiempos, son buenos para seguir, digamos, trabajando, seguir apostando a lo que nosotros nos dedicamos, que es servicio para animar eventos. ¿Qué es lo que le han dicho a la persona en relación a lo que ustedes presentaron? Bueno, yo fui el encargado de ir a representar a Santa Fe, a la empresa, así que estaban como sorprendidos porque es como algo fuera de lo normal, digamos. Normalmente uno va a presentar un producto o un comercio y nosotros fuimos a presentar un servicio que es, o sea, algo fuera de lo normal, digamos, un show de robots. Y estaban contentos, sorprendidos. Es más, ni bien terminé de exponer, digamos, el emprendimiento, enseguida tuve que hablar con una persona que quería el contacto ya para ponerse en contacto para un evento. Entonces era algo como muy bueno, digamos. David, y dinos, como emprendedor local, ¿cómo están ustedes hoy día actualmente? Bueno, con respecto a trabajo. Bueno, nosotros con este servicio, que es, digamos, con el que nos reconocieron, estamos trabajando en forma ininterrumpida hace aproximadamente tres años, todos los fines de semana. No lo hacemos, o sea, lo hacemos acá en San Javier de vez en cuando, pero es salir todos los fines de semana, viernes, sábado, a animar eventos. O sea, cumpleaños de 15, casamientos, despedidas. O sea, a donde nos llamen, vamos. Hemos tenido la posibilidad de ir a otras provincias, como ser Corrientes, Córdoba. Bueno, Entre Ríos vamos bastante seguido también, porque es una cuestión que nos queda bastante cerca. Y después, en la provincia de Santa Fe, hemos recorrido bastante también. Porque, digamos, tenemos un equipo de trabajo que está formado por, bueno, David y yo. Y después, de los que, por decirlo así de una manera, los que transpiran la camiseta son Ricardo Bocler, Luciano Blanche y José Acevedo. Ellos son los que salen, digamos, fin de semana tras fin de semana a trabajar y, como dije recién, a transpirar la camiseta, porque son trajes que fueron confeccionados en forma artesanal. Nosotros comenzamos, digamos, creando un prototipo. De ese prototipo se sacó una muestra, se crearon los dos trajes. Y, bueno, después se le dio forma al show, ¿sí? Se estructuró y se le buscó la vuelta como para que, digamos, tenga esa finalidad de animación de eventos. Y, bueno, se comenzó a trabajar y el día de hoy, por suerte, hay bastante trabajo. Para Mauro y para Adrián, ¿qué es lo que tiene CAME? ¿Cuál es la interencia de todo esto? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nosotros desde Feseco, que somos una entidad grado 2, con respecto a CAME, que es una entidad grado 3, que es nacional, nosotros estamos en formación de todo lo que es... CAME ya tiene formada todo lo que es el área joven, como un área específicamente. Feseco estamos justamente desde el trabajo que está haciendo Mauro, del trabajo que está haciendo Fabián Zarza, que es el presidente de CAME Joven, que es de Reconquista. Hoy tenemos la suerte también de tener un santafesino siendo el presidente de CAME Joven. Y Mauro, que se ha sumado al grupo ahora de trabajo de joven, ya empezó a participar de los Emprender Nacional, de reuniones en CAME también, de CAME Joven, y siendo el líder momentáneo de lo que es toda la formación de CAME, de Feseco Joven, bueno, ha llevado a que la finalidad en principio hoy del Premio de Emprendedor Nacional, que la organiza CAME, y desde las federaciones se le aportan todos los integrantes, como en el caso de los dos emprendedores acá, de San Javier, que van a ir a competir a un nacional en las distintas y diferentes categorías. Eso lo que hace es motivar, plenamente motivarlo, a lo que decía recién acá Fran, Carlos, motivarlo a que realmente se van formando los emprendedores y los futuros empresarios del día de mañana de Argentina. O sea, empresario es una palabra que por ahí para muchos significa grande. En realidad, empresarios somos todos. Todo el que emprende algo es un empresario. Y hoy por hoy, la Argentina está necesitada más que nunca de lo que son los empresarios, los emprendedores y las pymes. Entonces, porque son los generadores de empleo, son los generadores de riqueza y son los que van a sostener el crecimiento, ojalá, sostengan el crecimiento de una Argentina que todos soñamos y que ojalá algún día la podamos tener. Así que es por eso la gran importancia que tiene tanto CAME como FESECO apoyando a la rama de los jóvenes para que el día de mañana sean los empresarios o los dirigentes del mañana de un país que realmente queremos que sea grande. Una sola pregunta, Adrián. Vienen trabajando de manera desaceleradamente sobre el tema de la energía y demás temas en estos días. ¿Cómo está el tema de los emprendedores locales tanto en la provincia como en San Javier? ¿Cuál es la situación? Con respecto... Al trabajo y al apoyo. Bueno, te salgo un ratito la pregunta porque después a lo mejor me voy a olvidar. Quiero destacar que el equipo de todo lo que es el centro comercial hoy no nos está acompañando Cristian acá. Claudio está fuera de cámara porque no entramos todos. Pero queremos resaltar el trabajo de todo lo que es el centro comercial, de Mauro en este caso, que ha hecho un gran esfuerzo por moverse, por andar y por generar lo que fue este premio joven santafesino que se dio en el marco de la asamblea y la plenaria de FESECO donde hubo más de 45 centros participando. Recordame de nuevo la pregunta... ¿Cómo es la situación de los emprendedores locales y de la provincia? Si hay un apoyo, ¿cómo es el trabajo? Hoy por hoy se está trabajando en lo que es una ley de emprendedores provinciales. Se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Producción de la provincia, con la Secretaría de Comercio de la provincia. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la imposibilidad, incluso con las entidades bancarias. Muchos emprendedores, muchos emprendimientos, caen por ahí por falta de capacitación en un principio que hoy por hoy sí la tenemos. Tenemos la capacitación para quien quiere empezar algo y de forma gratuita. O sea, no solamente desde CAME, sino desde FESECO, coordinamos todo tipo de capacitación de forma gratuita a todos los centros comerciales, a todo quien lo requiera y demás. Es fundamental ese tema porque a veces uno te arranca con una idea de hacer algo y ahí a corto tiempo se encuentra con los problemas impositivos. Por eso hablaba hoy off the record de la creación de la SAS en la provincia. es importantísimo para los emprendedores porque a veces te encuentras con la idea y no tener la financiación después atrás de eso. Eso permitiría lograr financiación de un socio que puede ser el que financia el emprendimiento y el emprendedor que pone la idea seguir avanzando. Pero más allá de eso se está trabajando, te decía, en una ley provincial y sobre todo porque te encuentras con un problema con el financiamiento que es el grave problema de todo emprendimiento. Cuando arranca después se queda sin dinero, vamos a decir así en crudo. Entonces la financiación te requiere que vos tengas dos años de antigüedad neto, uno, dos, tres balances presentados. O sea, todo ese tipo de cosas hacen que uno baje los brazos y se dedique a otra cosa. Entonces ese gran emprendimiento que hubiera sido, a lo mejor una semillita que venía empezando para ser grande el día de mañana, quedó ahí nada más y se quedó ahí a corto plazo. Hoy por hoy la globalización te permite llegar desde una pequeña ciudad como San Javier con producto hacia otros lugares de la Argentina y del mundo si se lo requiere. Entonces a veces no queremos quedar con que, porque somos de acá nomás, no podemos llegar a ser gran empresario el día de mañana. Y estamos trabajando para que los emprendedores tengan la herramienta el día de mañana, por lo menos en financiamiento, para que puedan acceder rápidamente. Muchas veces viene un crédito y te ayuda a un crédito rápido. ¡Ay, hoy! Pero ¿qué pasa? Altísimo costo. Y eso te produce rápidamente un quiebre, porque vos vas a empezar algo y entras en un crédito con un alto costo de interés y, bueno, menos de un año está fundido, digamos, con las palabras reales. Así que lo que queremos son las líneas blandas y, bueno, llegar a que el emprendimiento llegue a mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!